¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco. Luego de un 2017 muy violento para todo México y particularmente para Cancún, tristemente iniciamos el 2018 también con algunas malas noticias en el ámbito policiaco, pues apenas pasaron algunos minutos del año nuevo y ya se había registrado la primera ejecución en el destino y los días siguientes también existieron evidentemente hechos relacionados con la delincuencia organizada como el enfrentamiento entre agentes ministeriales e integrantes de una célula criminal y es que durante los primeros siete días de este año se han registrado casi el mismo número de ejecuciones. No obstante hay que mencionar que durante el año pasado se dieron importantes acciones de parte de las autoridades y en contra de grupos delincuenciales con la detención de varios cabecillas o con el rescate de víctimas de secuestro en Quintana Roo y la vinculación a proceso de algunos imputados por este delito. Autoridades de la Fiscalía especializada en investigación al secuestro informaron que se obtuvieron dos sentencias condenatorias en contra de cuatro imputados, la primera con una penalidad de 50 años de cárcel para dos personas y en el segundo caso se lograron condenas de 55 y 52 años en contra de los otros dos implicados. Si bien la percepción ciudadana en cuanto a la inseguridad rebasó y por mucho lo pronosticado o lo deseado al inicio de dos mil diecisiete por la cantidad de ejecuciones que se acercó a los doscientos treinta casos. Esperemos que la situación mejore de manera importante para Cancún en este dos mil dieciocho que como sabemos será un año de suma importancia para todos los mexicanos pues habrá elecciones presidenciales y las cartas ya se están echando. En Quintana Roo también se elegirán alcaldes en los once municipios y aunque nadie lo ha confirmado todavía seguramente Remberto Estrada Barba Edil en Benito Juárez buscará reelegirse aunque de acuerdo con algunas encuestas parece que no está bien posicionado claro como consecuencia obviamente de lo poco afortunado que ha sido su gobierno en los quince meses que lleva al frente. Estas mismas encuestas colocan a la comunicadora Mara Lezama y al regidor y exalcalde de Cancún Gregorio Sánchez Martínez a la cabeza sin embargo la carrera por la silla no ha iniciado oficialmente y como sabemos en política todo puede pasar inclusive que el actual presidente municipal repita insisto muy a pesar de su deficiente administración. Por lo pronto lo que deben hacer las autoridades policíacas de todos los niveles de gobierno es buscar de manera de una manera efectiva vaya a contrarrestar las actividades del crimen organizado para evitar que se continúe con el mismo rumbo que por desgracia se trazó en el año que recién concluyó y será fundamental escuchar en su momento cuáles serán las propuestas en materia de seguridad de los futuros candidatos quienes sin duda las tendrán como su eje rector de campaña. Hasta la próxima.